buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonis channel amigos vamos a hablar de estela grande y es que estela grande otra vez se ha vuelto a venir arriba en el programa estela ha tenido otra vez un chute de energía desde que jiménez ha entrado en la casa y no podemos dejar de ver constantes imágenes donde estela intenta acercarse más y más y cada vez coquetear un poquito más con kiko jiménez kiko la verdad que tenemos que decir que se está comportando un poco está aguantando el tirón como puede e intenta seguirle el juego lo menos posible es más ha centrado incluso su concurso en antonio david y en tirarle un poquito de la lengua antonio david imaginamos que es pues para montarse un poquito en el carro por supuesto de los flores y así poder un poquito cuando salga de la casa seguirá hablando después de la que era su familia política antes como era pues toda la familia rocío jurado y demás pero bueno como ya estábamos contando un poquito pues estela se está viniendo muy arriba muy arriba y justamente hoy incluso le hace una declaración un poquito fuerte a kiko le ha dicho que ella cree que podría sentar mal fuera unas palabras que había dicho sobre él donde kiko le ha dicho que qué palabras podía ser y le ha dicho directamente que ella echaba más de menos a kiko fuera de la casa que a su propia vida unas palabras que verdaderamente pensamos que no han tenido que sentar nada bien a su marido y que nos han dejado un poquito perplejos más porque ella además no es que solamente lo haya dicho como tipo confesión sino que además se lo ha dicho a él en su cara que le ha echado muchísimo de menos desde el tiempo que ha estado allí conociéndolo en las semanas que ha estado fuera de la casa muchísimo más de menos que podría echar a su propia vida la verdad que estas palabras dan muchísimo juego y dan muchísimo que pensar no sabemos qué tal su marido porque su marido dice que lo que siente por diego él cree que es admiración que lo admira porque lo ve como que es un gran profesional de la televisión pero nosotros nos parece que estela siente algo más que admiración pero bueno esta es nuestra opinión pero como siempre en chon y chanel nos gustaría saber cuál es tu opinión porque en chon y chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa y y Gracias por ver el video.